Las muchachas de mi tierra Porque son buenas amantes y sinceras No presumen, nunca niegan lo que quieren Hombre esas son las que me gustan a mí No presumen, nunca niegan lo que quieren Hombre esas son las que me gustan a mí En esa mi tierra no hay rivales Porque todos tienen sus morenas Yo tengo la mía y no me la envidia Puede ser por fea o es que es muy buena En esa mi tierra no hay rivales Porque todos tienen sus morenas Yo tengo la mía y no me la envidia Puede ser por fea o es que es muy buena ¡Ándale! ¡Ándale! Hombre cuando se emborrachan en mi tierra Nunca beben por despecho de un amor Hombre cuando se emborrachan en mi tierra Nunca beben por despecho de un amor Se emborrachan de alegría y de contentos Al lado de su morena y que emoción Al lado de su morena y que emoción Se emborrachan de alegría y de contentos Al lado de su morena y que emoción Pero en cambio las muchachas de aquí Al besar a una de ellas me extrañó Al decirle al oído eres tan bella El ojo colombiano me dejó Pero en cambio las muchachas de aquí Al besar a una de ellas me extrañó Al decirle al oído eres tan bella El ojo colombiano me dejó En esa mi tierra no hay rivales Porque todos tienen sus morenas Yo tengo la mía y no me la envidia Debes ser por feo o es que muy buena Debes ser por feo o es que muy buena